Justamente tenemos que decir que nuestras fuerzas antidrogas pudieron dar con importantes capos, narcos, golpes verdaderos en contra del narcotráfico. En el siguiente material, nuestro equipo de prensa intenta desnudar. Como las películas, las excentricidades, cierto despliegue logístico, material y por sobre todo el halo de poder que muchos creen generó. Ojas Cañete, alias Tomaí, cayó a inicios de septiembre de 2011 durante el allanamiento de su club de fútbol en la Costañú de la Liga Paranaense. Contaba con una sólida estructura internacional para el tráfico de drogas que fue desbaratada por entonces con la captura de otros miembros de la banda, además de la incautación de más de 100 kilos de cocaína. Incluso ya estando en prisión, había caído otro gran cargamento de cocaína en Alto Paraná que era transportado en un tracto camión por quien había quedado como sucesor en el negocio ilícito. Tomaí llevaba una vida de lujos y llena de excentricidades. En su costosa residencia había mandado construir una réplica reducida pero exacta de la basílica de Caacupé. El patrón, como era conocido, contaba con varios inmuebles y otras inversiones para lavar el origen de su ilícita fortuna. Terminó condenado a 25 años de cárcel junto a otros componentes de su estructura delictiva. Se ordenó además el comiso de todos sus bienes y de esta manera se cerraba el capítulo para este capo del narcotráfico de frontera. Mario Villalba, alias Gato, también operaba en la zona fronteriza del Alto Paraná y según los antidrogas, remesaba grandes cargamentos de cocaína mensualmente al Brasil. Afincado en una granja ubicada en la ribera del lago Acaraí, donde literalmente acostumbraba bañarse con cocaína. Según se pudo corroborar en estas imágenes, celebraba así el éxito de sus negocios. De estas fiestas participaban miembros de su entorno cercano y músicos de la zona. Villalba era el hombre de confianza del también narco Tomás Rojas Cañete, alias Gato. Terminó condenado por la justicia paraguaya en septiembre de este año a solo 10 años de cárcel por lavado de dinero. Luis Alberto Franco Báez, alias Bacareza, considerado potentado hombre fuerte de la fronteriza ciudad de Salto del Guairá. Se hacía llamar también como el Señor de los Cielos. Adquirió notoriedad no solo por sus vínculos con actividades ilícitas, sino también por la organización de una mega fiesta de cumpleaños en su establecimiento ganadero a la que estaban invitadas a asistir prácticamente toda la población, incluyendo autoridades locales y con la presencia de artistas internacionales de Brasil y de Paraguay. Viernes 10 de junio, estás invitada, estás invitado a festejar el cumpleaños de nuestro querido amigo Luis Alberto Franco Báez. Salto del Guairá, se paradiza para el festejo de aniversario de nuestro querido amigo con los mejores grupos nacionales e internacionales. 20 horas en escenario, Fabián Superador y toda su banda. 21 horas directamente desde el Brasil. Quiero verte tu plaza. Tenía una fascinación especial por aquel famoso narco mexicano que luego ganó notoriedad pública en una difundida serie televisiva, al Señor de los Cielos paraguayo. Le gustaba también el deporte motor. Participaba en varias competencias nacionales e internacionales con una escudería propia y amplio apoyo logístico en cada desplazamiento que realizaba dentro y fuera del país. Estuvo preso un tiempo hasta que recuperó la libertad y retomó sus actividades comerciales en la frontera. Felipe Iván Díaz Villalba, alias el millonario del WhatsApp, a través de las redes sociales, hacía ostentación de joyas, fajos de dólares y lujosos vehículos. Más o menos estamos así, ¿verdad? Como siempre Iván Díaz lo dice. Siempre lo dirá. Más o menos estoy con C. Eso es lo que siempre Iván Díaz lo dice. Siempre lo dirá. La vida es, mira, así de corto. Entonces tenemos que aprovechar, como siempre Iván Díaz dice, es un dicho. En el procedimiento que derivó en su captura en su exclusiva residencia en la capital fronteriza de la Mambay, los intervinientes se incautaron de paquetes de cocaína, así como varias armas largas con sus respectivas municiones. El millonario del WhatsApp murió asesinado a tiros por desconocidos en el interior de un gimnasio a mediados de mayo de este año en Pedro Juan Caballero. Reinaldo Javier Cabañas, alias Cucho, tenía como principal referente al más grande narcotraficante de Colombia, cuyos retratos fueron encontrados en los diferentes allanamientos realizados por los antidrogas en el Alto Paraná. El considerado Pablo Escobar Paraguayo contaba incluso con la réplica de la hacienda Nápoles en una exclusiva finca rural a orillas de un lago con una playa privada y otros tantos detalles que desnudan la ostentosa vida del considerado caponarco. ...de personas, entre familiares y colaboradores, incluyendo autoridades policiales, fiscales y hasta un parlamentario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.